¿Diego? ¿Diego? Ah, el dono se ha tirado a los rutas de despedida, tío Paso justo Patrulla enemiga Tienes autorización para atacar a todos los... Caja de suministros localizada, procede a asegurarla Vale, lo tiro para arriba, vale Eba, lo mía eso Ahí va La que el nota nos ha tirado porque iba ahí a eso, tío Vale, vale Ponme el e-point, tío Mierda franja Tengo caja de bala Carapán Tú me digas ¿Me ha dado con las lupas o qué? Me ha dado para arriba ¿Arriba? Hay uno, hay uno ¿Dónde? Por si que había Me ha disparado Lo he visto, cabrón Me ha escapado justo a tiempo Me ha escapado justo a tiempo ¿Viene o qué? Parece que no Quizá meduceante Yo voy por la lupa Ya está Pero si la lupa está coje... Ah, vale Uh, me están disparando Allí enfrente, lo veo Está saliendo hasta el punto ahí ¿Qué? ¿Qué? Reposicionándome Me ha llevado un poco de canoa Me lo usó antes y... Ya está No, no No, no No, no No, no No me la ha dado el nota, tío Se la tengo que pedir No he fijado, cabrón La tengo yo que pedir, tío Una placa, tío Se la tengo que andar mendigando todas las partidas, tío Este tío... Objetivos actualizados A la siguiente posición De fe... Dice que... Ay, tío, tío No me hablas mal ¿Está bien? ¿Qué dices ahora? ¿Esto lo está diciendo en el Manolo? No, no, no Capullo playa Capullo playa ¿Qué? Dice que tenía reglas Bueno, se vale Venga Venga Ya, pero ya, cabrón ¡Cállate! ¡Mata a los que tenga aquí! ¿Adónde? En... En el de este Seguro hay alguno Seguro 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 Me van a matar aquí ¡Hazte de espalda, mongolo! ¡Que yo estaba aquí detrás tuya! ¡Pela hombrera! Claro El... Lo notas también que estaba... Estaba yo, a ver Bueno Con su escudito y sa... ¡Claro! Me estabas mirando a mí, a ver. Pues yo me cago en su puta madre. Me ha caído arriba. ¡Yu! El hospital es el taxi arriba. Es normal que te lleves dos horas para subir una escalera. Voy a tirar las balas, quizás, que no tengo. ¿Tú te has puesto Franco o que te has puesto? Sí, Franco. Vamos al hospital. Había gente por aquí. Destino marcado. UAV enemigo encima. No hay nadie. Ahí como se sube, tío. En la Torre Arta sigue gente. UAV enemigo encima. Vamos para acá. Vamos a coger ese contrato. Destino marcado. El contrato de ese. A mí me hace gracia. Ese contrato de cómo se coge. Pues no se sabe. Joder. Me estoy quedando cerca por todos lados, tío. Me estoy quedando. Con esto. La partida que se nos ha escapado antes, tío. Pero tío, a mí me hace gracia el puto juego, tío. Es que te has puesto a disparar al que ya estaba muerto, tío. Es que los puertos se han puesto encima del que estaba vivo, ¿sabes? No, coña, eh. Yo no le he dado más crédito, tío. Pero tuve la repetición y te quedas al lado, eh. Él no te habrá dado tiempo de levantarse y también dos culatazos, eh. Eh, ah, no, coño, que es el pibote. Estaba ya sin vida, tú. No, no, no. En la repetición me has dado dos culatazos. Sí, con tres de matar. ¿Cuánto quieres que te dé, cabrón? Coño, pero que en nota no estaba todavía en el suelo. Se levanta y me ha dado dos culatazos. Se tirará. Marco un contrato de recompensa. Por él, os ha perdido el rastro. Estáis a salvo. Tenemos para las armas, eh. Las he comprado. Estas zonas son muy peligrosas, tío. Y ahora, ¿cómo se suba ahí? ¿Me puede explicar aquí? Cayendo en paracaídas, ¿no? Que cofía, no entiendo, tío. Ah, bola de armamento. Estáis al lado. A ver si no cae en ningún edificio. Va a caer en un tejado, eh. Mira cómo se suba ahí. Está aquí. Hay que subir al edificio. A este edificio. Por aquí. Fijando punto de encuentro. ¡Sacaba otra vez! Fijando hacia abajo. ¡Tормando fuera! ¡Tras quebra otra vez! Alexis es cagando. ¡Estáis perdiendo terreno! ¡Estás perdiendo! No, que no vamos a tener que ir a Lumber ¡Datos de reconocimiento obtenidos! ¡Perfecto! ¡No, Lumber! ¡No, Lumber! ¡No, Lumber! ¡No, Lumber! ¡Contrato de recompensa identificado! Hay que comprarse un torre y más cara a ti Yo tengo más cara Estación de suministros identificada Una estación de suministros ¡Vale! Nos pegamos unos cuantos francazos ¿Es que? Que me ha matado aquí alguien al lado No he escuchado Al lado mío aún Creo que era tú, de hecho ¡Ahí viene! ¡Está detrás de la gasetilla azul! Y ahí hay otro Destino marcado ¡Mierda! ¡Los tengo arriba! ¡No ha matido! ¡Lanzó una aturdidora! ¡Tengo más allá! ¡Tú le has tirado al ataque! ¡No es que no! ¡Eh! ¡Cómo me ha matado, tío! ¡Nada, nada! ¡No, coño! ¡Qué falso! Esto es una mierda, tío ¡Venga ya, hombre! ¡Qué falsísimo! ¡Con dos placas! ¡Y yo le he reventado! ¡Venga ya! ¿La has matado? ¡Sí! ¿La vas a matar? Si me has ofendido ¡Qué maldito! ¡Te toca, soldado! ¡Revienta a ese gilipollas! ¡Me has ofendido! ¡Me he pegado tres tiros en el Michelin Que le sale en el ladito de... ¡Vaya puta! ¡Oh, madre! ¡Eso está! ¡Eso está! ¡Vaya! ¡Dame dinero! ¡Eh! ¡Viene uno! ¡Viene un coche! ¡He bajado, eh! ¡Va a salvar notas, ¿no? ¡Sí! ¡Hace... ¡Viva un coche! ¡Viva un coche! ¡Viva el coche! ¡Viva el coche! ¡Viva el coche! ¡He roto Cleitale! ¡Yo no! ¡Conoche que es un coche! ¡Viva! ¿Dónde? Abatido. Ahí atrás. Nos hemos vuelto, no. Eh, hay otro franco abajo. Hay otro franco abajo, ¿eh? Vale. ¿Ya ves? No. ¿Abajo dónde? Aquí. Esta gente ha salido. Vamos, ha ido a revivirlo mejor en nota. Claro, y ya teníamos que estar allí nosotros, pero... Ahí está arriba, está arriba. Siempre hacemos más. Tú tienes láser verde, ¿no? Sí. ¡Hostia! ¡Me salió! Abatido arriba, abatido arriba. ¿Cómo? ¡Saltido arriba! ¡Panora, van! ¡Panora! Ya la ha alimentado. ¡Pero va buena! ¡No! ¡No! ¡Pero va buena, no! Es que la hacemos... Cuando ya nos levanta, llegamos. Es que esto es para nada. Tu compañero está en el Gural. Si sobrevive, podrá redesplegarse. ¡Rotos! ¡Histos! ¡Garros! Unлично, esto es nadie! Tres. ¡Histos! Deja. Coz ha clic, suscribahos. Venga ya, cabrón. ¿Pero te has cargado ahora, o no? Si. Estoy esperando para salvarte, pero... ¿Vas a decir cómo me va el puto gula? ¿Mis armas dónde están? En la casa aquella estará, ¿no? Te voy a meter la pezzi. ¡Ya se está avanzando! Me voy. No me da tiempo de cogerla, ¿no? Si, si te da, si te da. No, no te da. Vente aquí que hay más armas. ¡Joder! Me cago en la puta, tío. Me da el puto juego a ti. Aquí en el carro hay armas. Mira un coche, ten cuidado. No, no viene, no viene. Te da tiempo de coger cosas. ¿Dónde que las armas que tengo son las mismas? ¿Tienes placas? Sí, escopeta. ¿Placas tienes? Sí, sí. El coche viene justo para acá. El coche viene justo para acá. Un vehículo enemigo. Eliminado. El coche viene justo para acá. ¿Para que lo llevara acá? No, no. Ya, ya, ya. No, ya, 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 ya. No, ya, ya. No, ya, ya, ya. El gas avanza, nueva zona segura localizada. Entrega de armamento en camino. El gas, la zona segura localizada. ¿Qué gente? Hay otro Puso enfrente Bien, bien Me levanto yo, ¿eh? Perfecto Pongo placa Oh, vaya emboscada Pues vamos, nos ha matado de milagro Vaya, una migra de arma ¿Qué hacemos? ¿Quedamos aquí o vamos a la siguiente? Vamos aquí Por allí viene gente Pero ya había un Franco Y aquí está la U Ah, él tiene Franco Estábamos la casa de enfrente, ¿no? Está yendo Avanzando gente ¿Tú ha ido ya? Voy No habrá gente ahí O bueno, aquí también No podemos quedar No sé si hay gente A ver, mira A ver, me matan No veo nadie Pero vamos, que esto aquí es la muerte La montañita de atrás Es peligrosa Estamos en la zona segura Pero bueno Mira, eso ahí Te cae ahí guardado Y no te matan Seguro Que aguanta, como sea Quedan seis Seis, cinco equipos O sea, hay mucha gente solide Ah, vamos a hacerlo bien ¿Tienes de todo? Sí, tengo de todo La F-FAR, ¿eh? Yo vi con la tope Con la F-FAR Sí, sí, sí Esa es la que vi con la Mira Sean cinco Sean cuatro Tres equipos El gas se acerca Llegad a la nueva zona segura Ahí arriba hay uno Claro, claro No te asumes Que no te cojan por detrás El gas se está avanzando Vamos a la zona segura Los muertos No muere nadie Escucho, gente Está aquí Ahí hay uno ¿Dónde? Ya en ningún lado Ya no puede entrar Acá El gas se está acercando Trasladando zona segura ¿Estás matado? No Me debes una ¡Vamos! ¡Sí! Bien Bien Bien, palurdo Bien, subnormal ¿Ahora qué? ¿Subnormal? ¿Ahora qué? Te he ganado la partida Yo solo, tío Sí, el último se me ha matado Claro, si te lo he dicho Te lo he dejado a huevo, cabrón Me lo he dejado a huevo, dice Bien Guardo videoclip Y mañana es el otro día Tía Me has dicho que es el que da mala suerte, tío Hemos tenido un viaje de partida para ganar, tío Yo soy 7 baja ¿Yo cuánto? Creo que también O 8, no sé ¡Bien, tonto, bien! ¡Bien! 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 ¡Bien!